Hey, 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 el OG se iba a encargar de esto, así que original Vinos, ¿quién es? Es Jimmy Uso, con mi muchacho Solo, y... ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabes qué? Yo entrevisté a cada miembro de estos vestidores en esta velada. Y no hay un solo hombre aquí que sea merecedor de estar en el ring al lado del linaje. Bien, las audiciones se acabaron, se acabó, se acabó, nadie más. Ni más audiciones, ni más pruebas, ni más gente tratando de meterse con el linaje. Yo tengo absoluta fe en mi Uso y en Solo. Yo no estoy preocupado. OG, yo estoy preocupado. Yo no. ¿Humilido? Si Solo no está preocupado. No, yo no estoy preocupado. No, yeet.